En sendas iniciativas parece que primarán los intereses de la nación antes que los intereses particulares. Esto en virtud de que una parte de las agrupaciones políticas siguen en busca del consenso para sancionar ambas iniciativas. Por lo menos aparentan en titulares de Diario de Circulación Nacional que siguen en procura de llegar a un acuerdo que permite el fortalecimiento del futuro democrático. Tengo entendido que en los próximos días él hará público al país después de hacer los contactos que correspondan a los fines de que arranquemos cuanto antes con estos trabajos de acercamiento, ponderación y análisis de una ley que las está esperando el país. En tanto que en una agenda contraria a los lineamientos del Partido Revolucionario Moderno, el expresidente Hipólito Mejía se ha movilizado a los fines de que la clase política se ponga de acuerdo para que la ley de partidos y agrupaciones políticas y del régimen electoral sea un hecho. Obviamente los proyectos que están en gaveta hace muchos años, el interés mayor de Reinaldo, del proyecto del Partido Político y del sistema electoral. Mientras el presidente del Senado, Reinaldo Párez Pérez, garantizó que desde la Cámara Alta trabajarán para convertir en leyes ambas iniciativas. Él está interesado en que el proyecto de ley de partidos políticos y el proyecto de ley sobre el régimen electoral se conviertan ya en una pieza legislativa aprobada por el Congreso de la República Dominicana. Hemos conversado sobre ese particular y hemos asumido el compromiso de motorizar para este año que ambos proyectos se continúan en ley. Asimismo, el presidente del PRI, Trajano Santana, también se inclinó en favor de la aprobación de la ley de partidos políticos y del régimen electoral. Se habla mucho del proyecto de ley actual que cursa en el Congreso y que es necesario que se aborde para aprobar, pero amerita cambios profundos. El objetivo de la ley de partidos y agrupaciones políticas es regular la democracia interna para garantizar los derechos de sus miembros y el cumplimiento de su misión como se enuncia en el artículo 216 de la Constitución, el cual especifica que su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y la transparencia de conformidad con la ley. Ese artículo indica que sus fines esenciales son garantizar la participación de sus ciudadanos en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia, además contribuir en igualdad de condiciones a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular, también servir al interés nacional, el bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana. Mientras que el objetivo fundamental de la ley del régimen electoral, que por ser orgánica, su aprobación requiere dos tercios de los votos de cada Cámara Legislativa, es dar vigencia al conjunto de principios del Estado Social y Democrático de Derecho, instituido en el artículo 7 de la Constitución del año 2010, y especialmente en su artículo 212, que se refiere a las facultades y responsabilidades de la Junta Central Electoral, como órgano regulador de las elecciones nacionales. El párrafo cuarto de ese artículo plantea que el Tribunal Comisial velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la ejecución del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación.